Gracias por esas oraciones, mis hermanos, acuérdense, cuando pidamos orar por alguien, acuérdense. Y acuérdense de este nombre, se va a acordar de un nombre esta semana, especialmente mañana, Néstor. Néstor es el hijito de nuestros hermanos Isabel y Juanita Gómez, lo van a operar mañana. Entonces oremos para que esa operación sea dirigida por Dios. Que la mano divina de Jesús, del Espíritu Santo, dirija a los médicos. Que la anestesia funcione y que la anestesista sea guiado por Dios. Que los enfermeros hagan su trabajo, pero Dios es el que sana. Jesús es el sanador. Así que, mis hermanos, oremos por Néstor y mis hermanos vamos a estar orando por él. Déjenos saber cómo salió la operación, por favor. Este, un par de anuncios. Miren, la próxima semana, la próxima semana, que es el último domingo del mes, tenemos una sola reunión. A las diez y media de la mañana. ¿Cuántas reuniones el próximo domingo? Una. ¿A qué hora? Por favor, ayúdeme a pasar la voz. Diez y media, una sola reunión. También, hacemos esto, como ya se habrá dado cuenta, cada cierto tiempo en la iglesia Parway, porque Dios nos ha mandado a ser uno. Independientemente del color de nuestra piel, del idioma que hablamos, de la clase social que vengamos, mis hermanos, somos uno en Cristo. Y necesitamos empezar a vivir eso aquí y ahora y ya. Así que, una vez, cada cierto tiempo, en la iglesia Parway, hacemos una sola reunión. La prédica es con traducción, independientemente del idioma que se predique. Y nos vamos a gozar adorando al Rey de Reyes y amando a nuestro prójimo, porque eso nos mandó el Señor. ¿Cuál es el mayor de los mandamientos? Le preguntaron al Señor Jesús. ¿Cuál es? ¿Quién me ayuda? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Se entiende? Claro, ¿verdad? Y el segundo, responde el Señor Jesús, es similar a este, o sea, van de la mano. De hecho, yo, al mirar la palabra, voy a decir, no puede estar el uno sin el otro. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Le voy a decir, ¿por qué no puede estar el uno sin el otro? Porque el Señor dice, no puedes amar a Dios que no ves, si no amas a tu hermano al que ves. Entonces, si no amo a mi hermano que miro aquí, no puedo decir que amo a Dios que no miro. Entonces, mis hermanos, al tener esta reunión, estamos diciendo, Señor, aquí estamos poniendo nuestra parte, haciendo lo que Tú nos has mandado. Próximo domingo, una reunión, diez y media, venga para gozarnos y alabar al Rey de Reyes. También, mis hermanos, les recuerdo que el próximo sábado, a las ocho y media, vamos a salir a poner información de la iglesia en la comunidad. Usted sabe, los que hablan inglés bien, los que son los door hangers, ¿verdad? Esa información que a veces uno llega a la casa y le han dejado ahí un door hanger, se llama. ¿Cómo sería la traducción al español? Algo así, eso. Está raro, pero usted sabe de lo que le hablo, ¿no? Si usted quiere hacer esto, quiere ayudarnos, venga el domingo a las ocho y media, el sábado, perdón, a las ocho y media de la mañana, sábado, ocho y media de la mañana, para salir aquí en la comunidad simplemente a poner información de la congregación Parway. Y va a ser muy útil que vengamos a algunos hispanos. Le voy a decir por qué. Porque hay mucha comunidad hispana alrededor nuestro. Y cuando los hermanos van y solo hablan inglés, se les va a complicar un poquito. O va a ser mejor que alguien que hable español les diga, mira, aquí estamos en la comunidad, te invitamos y ven a alabar a Dios. Si usted tiene en su corazón, el sábado a las ocho y media de la mañana, venga para hacer esta actividad. Y le recuerdo también, en septiembre ocho y nueve, tenemos Sign and Sound Theater. Todos hemos recibido la información, ¿verdad?, del paseo para ver la obra en Lancaster acerca de Moisés. Y por favor, les quiero pedir algo. No deje para el último su reservación y de esa manera podemos empezar a hacer los pagos para cubrir el costo de este viaje que es tan bonito. Por favor, si usted ya ha ido, sabe lo bonito que es. Si usted no ha ido, le voy a dar una sugerencia. No se pierda ese paseo. Es realmente muy bonito y no solo bonito, pero muy edificante. Así que acuérdese que hay dos opciones. Podemos ir desde el viernes y pasar la noche juntos allá y el sábado ir a la actividad. O si usted no puede, por asuntos de trabajo o por alguna otra razón, usted puede ir directamente el sábado a la actividad. Están bien los anuncios, están claros, ¿verdad? Una última cosa, recuerde que tenemos la actividad con la escuela el día 26 es el tope para las ofrendas. ¿Qué es lo que queremos hacer con la escuela? ¿Se acuerda que lo mencioné? Laudita, ¿cómo se llama la escuela? John Jenkins. Lo que queremos hacer es, ellos tienen un lugar donde tienen provisión de comida no perecible para los maestros y para las personas de la escuela. Y queremos nosotros llenar esos refrigeradores, colaborar con una ofrenda de alimentos no perecibles. Alimentos no perecibles. Entonces, si usted quiere traer alimentos no perecibles, hable con la hermana Claudita Villalba. La palabra del Señor dice que más bienaventurado es dar que recibir. Y si todos damos un poquito, ese poquito de todos va a ser mucho, va a abundar. Tal vez usted dice, no, pero yo no puedo dar tanto, no se preocupe. No se trata de cuánto, se trata del corazón. Si unas latas de algún alimento no perecible o arroz o cereales o cualquier cosa que el Señor ponga en su corazón, lo poquito de mucho se convierte en una gran bendición en las manos del Señor. ¿Está bien? ¿Están claros los anuncios? Si tiene alguna duda, llámeme para aclarar cualquier pregunta que haya de los anuncios. Vamos a orar por los niños. Vamos a pedirles, vamos a ponernos todos de pie. Les voy a pedir a los niños que se queden ahí con sus papás, póngase de pie. Y vamos a orar para que los niños salgan a su clase. Y le voy a pedir a papá y a mamá ahí, ore por sus niños, ore por sus niños. Tenemos que clamar por los niños. Siempre, mi hermano, recuerdo que la palabra del Señor nos dice que de los niños, de los tales, es el reino de los cielos. Y los niños son tan frágiles, tan indefensos, tan inocentes. Y hay que tener un clamor a Dios para que el Señor los cubra con una protección divina. Y como dice la palabra del Señor, que el ángel de Jehová acampie alrededor de ellos y los defienda en las escuelas, en donde vayan. Y que en el hogar los padres busquen de Dios. Padre, te damos gracias por estos pequeñitos. Gracias por la vida de cada uno de ellos. Los encomendamos en tus manos. Señor, tú das la vida y tú tienes un plan para cada persona. Y queremos rogarte, Señor, que en el nombre de Jesús, llenes de tu presencia, Espíritu Santo, a cada uno de estos niños. Para que ellos puedan crecer tomados de tu mano. Con una bendición especial en todas las áreas de su vida. En lo físico, en lo natural. Protégelos del mal. En lo emocional, Señor, guarda sus corazones. Y en lo espiritual, guíalos de tu mano siempre. Señor, en el nombre de Jesús, que ningún ataque del enemigo pueda prosperar contra ellos. Y Señor, que papá y mamá, o los adultos que estamos alrededor de ellos, los protejamos, los cuidemos, los amemos, los corrijamos con amor cuando sea necesario. Para que cuando sean mayores, nunca se aparten de tu mano de amor. Bendícelos siempre. Y guárdalos en tu mano. Y te pedimos por obreros para el ministerio de niños. Porque la mieza es mucha y los obreros fieles son pocos. En el nombre de Jesús, amén. Pueden pasar a su clase todos los niños. Y mientras los niños salen, vamos a meditar en la palabra del Señor. A ver, ya se sentaron. Póngase de pie de nuevo. Estírese. Ponga a un lado su cartera. Ponga a un lado lo que le estorba. No se acomode mucho porque se duerme. ¿Sí? O sea, siéntese no tan cómodo, mi mamá. Porque cuando las sillas son muy cómodas, como que da sueño, ¿no? Especialmente a esta hora que algunos no hemos comido todavía. Bueno, Génesis, capítulo 19. Génesis, capítulo 19. Génesis 19. Versos 15 y 16. Ahí en los que están en casa, me dijo la hermana Joana que se iba a conectar a ver la prédica. La hermana Lucy siempre se conecta también. Y los que estén conectados, por favor, ahí busquen también en su casa, ¿verdad? Que busquen Génesis 19, versos 15 y 16. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciéndole, Levántate, toma tu mujer y tus dos hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él. Los varones hacieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Padre, en el nombre de Jesús, habla a nuestros corazones. Señor, te rogamos, como siempre, te pedimos que no nos vayamos de aquí iguales. Que en el nombre de Jesús, tu palabra poderosa, que es lámpara y es luz, y es la única verdad en este universo, pueda penetrar a lo profundo de nuestro ser, Señor. Y ayudarnos a que nos ayudes a conocer un poco más de tu amor, de tu gracia y de ti. Señor, en el nombre de Jesús, quita todo estorbo en la mente y en el corazón. Quita toda venda espiritual. Destapa los oídos espirituales en el nombre poderoso de Jesús. Y prepara nuestros corazones, Señor. Disponemos nuestros corazones para que tu palabra caiga en tierra buena. Que dé fruta abundante para gloria de tu nombre. Y que transformes nuestras vidas para servirte. En el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento, mis amados hermanos. La semana pasada, si usted vino, estuvimos meditando en la importancia de una vida cristocéntrica. ¿Se recuerda? Hablamos, mis hermanos, que la diferencia en la vida de cualquier persona, en medio de las luchas, las tormentas y en general en la vida, la diferencia cuando Cristo está presente es total. La diferencia entre la victoria y la derrota, la diferencia es absolutamente grande cuando Cristo es el centro de la vida. Pero habíamos dicho, mis hermanos, que para esto, para que la vida sea cristocéntrica, tenemos que tomar una determinación. Esto no ocurre por casualidad. ¿Verdad? Eso lo hablamos el domingo pasado. No ocurre de pronto que ya estamos ahí, de pronto tenemos una vida cristocéntrica. Como nada en nuestra vida ocurre por casualidad. Si uno quiere, mi hermano querido, tener estudios, no va a ocurrir por casualidad. Uno tiene que dedicar tiempo, uno tiene que dedicar una determinación, invertir muchas cosas para llegar a una meta estudiantil. En todas las áreas de la vida, necesitamos tomar una determinación y ser consecuentes con esa determinación y caminar hacia esa meta. Pero lo curioso del ser humano es que nos cuesta a veces tomar decisiones. Yo no sé si lo han notado. O las tomamos, pero no perduran las decisiones que tomamos. Por ejemplo, algo que siempre me ha llamado la atención es el tema de la salud. Uno dice, ¿sabes qué? Me puse la camisa y el botón como que no cierra. ¿Le ha pasado? Como que el cinturón, mi hermano, como que se ha achicado, dice uno el cinturón. No, el cinturón no se achicó. Uno está engordando. Y entonces uno dice, ¿sabes qué? Necesito hacer algo. Y empieza uno dice, ¿sabes qué? Voy a hacer una dieta o voy a empezar a ir al gimnasio. Toma una determinación, pero a veces, no siempre, a veces esa determinación como se queda en el camino. Arranca uno con muy buena intención, con mucho ánimo, pero en el camino como que nos faltó la determinación. Y viene a mi corazón, mis hermanos, y el mensaje de esta tarde se llama, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Porque eso le pasa a la persona. Quiere una cosa, pero al camino mi hermano ve una hamburguesita y como que dice, ¡ay, ay, ay! ¿no es cierto? Uno dice, voy a hacer esto, pero en el camino dudamos y terminamos sin perseverar en lo que habíamos empezado. Y es muy importante que nosotros hagamos una determinación en el corazón. Al mirar la Palabra de Dios, algo que no podemos dudar es que estamos viviendo los últimos tiempos. He predicado, hemos predicado de esto. Si usted lee su Biblia, estoy seguro que usted se dará cuenta. Y si algo hay unidad en los teólogos hoy en día, es que la Palabra de Dios se está cumpliendo y que estamos llegando a tiempos apocalípticos, tiempos postreros, y que tenemos usted y yo que estar preparados. Es hermoso, mi hermano, que Dios nos ha alertado acerca de los tiempos que vivimos. Y al mirar la sociedad alrededor nuestro, no podemos hacer menos que, a la luz de la Biblia, darnos cuenta que el tiempo está terminando. Hay personas que dicen, no, Pastor, no hable de eso, no me gusta, no me gusta, porque prefiero no saber. Pero, mi hermano, si usted supiera que va a haber una calamidad, ¿le gustaría saber? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? El 26 de diciembre del año 2004, en las costas de Sumatra, en Indonesia, ocurrió el tsunami más devastador que la historia humana ha registrado. 227,898 muertos y desaparecidos en un instante. Las personas estaban haciendo su vida normal, lugares paradisíacos donde las personas van a pasar vacaciones, y de pronto, mi hermano, ocurre un terremoto terrible de 9.0 grados, y viene un tsunami, y en un instante, todo termina, se los lleva a todos. Por eso yo le decía, si usted supiera que va a haber un tsunami, ¿le gustaría saberlo? Antes de que venga. A mí me gusta, por eso digo, mi hermano, no hablar de estas cosas no es sabio. Necesitamos hablar de estas cosas. Ahora, si usted supiera que va a venir una calamidad, ¿qué haría? ¿Qué haría? Se prepara, ¿verdad? ¿Hablaría con su familia? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Ahora acaba, en Ecuador, mi hermano, me llegó una noticia esta mañana. Han habido unas lluvias terribles, 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 y se está inundando muchas áreas de la costa ecuatoriana. Y me llegó una noticia donde la Guardia Civil salía y les decía, miren, la represa, hay una represa inmensa, está, se tapó la represa. Y eso va a explotar algún rato, y toda esa agua se va a llevar todo un pueblo que está ahí cerca. Y les dice, miren, ¡corran! ¡Sálvense, no se queden aquí, porque eso va a venir! Y no pueden quedarse aquí, no deben quedarse aquí. Pero es curioso, les decía, mis hermanos, que a veces nosotros no oímos la voz de advertencia y nos quedamos sentados como que no pasara nada. Al pensar en los últimos tiempos, y hablando de esto en Lucas capítulo 17, vamos a volver a Génesis 19, pero en Lucas capítulo 17, hay tres personajes o tres personas que nosotros deberíamos considerar tomando en cuenta que estamos viviendo en los últimos tiempos. El primero que quisiera mencionar está en el verso 26, Lucas 17, 26. La primera persona, hablando de los últimos tiempos, el Señor Jesús de manera profética, dice, porque en los días finales, dice, el día 26, dice, como fue en los días de Noé, el primer personaje que tenemos que considerar es a Noé. Así también será en los días del Hijo del Hombre, los días finales. Estarán comiendo, bebiendo, casándose y dándose en cansamiento hasta el día que Noé entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. En los tiempos finales, mi hermano, en el día donde venga el desastre, tenemos que aprender de Noé. Noé, mi hermano, construyó un arca con la dirección de Dios donde salvó a su familia y salvó a la humanidad. Un ejemplo precioso para nosotros. Como en los días de Noé, y de alguna manera eso estamos viviendo nosotros ahora. La gente está ocupada en las cosas del mundo, comiendo, bebiendo. Hoy el consumismo en el mundo es una cosa impresionante, mis hermanos. Es increíble el consumismo que hay. Aquí en Estados Unidos es una cosa inexplicable. El afán de la vida. ¿Usted ha notado el afán de la vida? Parece que al día les faltan horas. Estamos afanados. Yo hablo con personas que les digo, oye, ¿por qué no vas a la iglesia? ¿Por qué no te congregas? ¿Por qué no buscas de Dios? Es que tengo tantas ocupaciones. ¿Ha oído de eso? Los afanes son... La lista es interminable, mis hermanos. Ocupaciones sociales, el trabajo, tantas cosas, ¿verdad? Estarán comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento. No cabe duda que esto es una alusión también al ataque demoníaco a la familia. Hoy en día el tema del divorcio. Y de hecho ya las parejas ni se casan. Porque Satanás, ya hemos hablado de esto, está atacando la familia. Porque cuando destruye la familia, destruye la base de la sociedad. Pero en medio de eso, mi hermano, hallamos a un hombre que halló gracia a los ojos de Dios que se llamaba Noé. Que construyó un arca. Y entró en su arca con su familia. Qué hermoso, mi hermano. Eso es lo que usted y yo debemos hacer. Sabemos que viene una calamidad. Debemos prepararnos como Noé. Buscar de Dios, esforzarnos para que entre en el arca nuestra familia. Ahora, no está garantizado que van a entrar, pero debemos tratarlo, ¿verdad? También más adelante dice así mismo, en el verso 28, mire. Así mismo como sucedió en los días de Lot. Que es de quien acabamos de leer, ¿verdad? En Génesis 19. Así como sucedió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Estamos en el verso 28. Más el día en que Lot salió de Sodoma. Mire lo que pasó en Sodoma. Llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Ahí hallamos, mi hermano, una ciudad, Sodoma. Una ciudad que estaba bajo juicio de Dios, donde lluvió fuego y azufre. Literal, literal. Juicio de Dios por el pecado, por la maldad. Y dice en Mateo 24, que es el pasaje paralelo, dice, Y no entendieron, la gente no entendía, la gente no quería, mi hermano. Y vino el diluvio y se los llevó a todos. Y también más adelante nos advierte de otra persona que usted y yo deberíamos considerar. En el verso 32 dice, acordaos de la mujer de Lot. Porque Lot tenía una familia y aquí está la mujer de Lot. Verso 33, todo el que procura salvar su vida la perderá. Y todo el que la pierda la salvará. La mujer de Lot, mi hermano, fue sacada de Sodoma por la gracia de Dios. Por los ángeles de Dios. Y en el camino, el corazón de esta señora, de esta mujer de Lot, estaba en Sodoma. Su vida estaba ahí. Por eso dice, el que quiera ganar su vida, la perderá. Mi hermano, el problema de la esposa de Lot es que puso demasiado su corazón en las cosas temporales, en lo terrenal, en lo que para ella tenía valor. Y finalmente el Señor dice, no se hagan tesoros en la tierra, ¿se recuerda? Hagan tesoros en el cielo. No ames el mundo, dice Primera de Juan, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. El que ama el mundo, el que se hace amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. Entonces, mis hermanos queridos, pensando en todo esto, venía a mi mente y quisiera que consideremos la actitud de Lot en esa Sodoma, en esa ciudad que estaba sentenciada. Sodoma estaba sentenciada. Y en Génesis, vuelvo ahí a Génesis, capítulo 19. Génesis 19. Es el verso que acabamos de leer. Al rayar el alba, al rayar el alba. ¿Cuándo es cuando el alba está rayando? Cuando va a amanecer, ¿verdad? Antes de amanecer es lo más negro de la noche. ¿Sabía usted eso? Y a mí no me cabe duda que nosotros, como humanidad, estamos en ese punto espiritualmente. Está por rayar el alba, mis hermanos. Ya Jesús está en el horizonte. Ya el Rey de Reyes va a venir. Al rayar el alba, note lo que sucedió. Los ángeles. Dios había enviado unos ángeles. Ya el fuego y el azufre que iba a caer del cielo, al llover del cielo, estaban preparados. Ya no había marcha atrás. Es muy interesante leer los versos anteriores y aún los capítulos anteriores. No tenemos tiempo para hacerlo, pero léalo cuando usted tenga tiempo. En los capítulos anteriores, mi hermano, relata la Biblia como Dios, después de que habló con Abraham, que era tío de Lot, le dijo que iba a tener un hijo, que iba a ser Isaac. Y luego de que ya se iban los ángeles, que Dios envió a hablar con Abraham, el Señor, Dios dice, oye, voy a destruir Sodoma, pero yo le voy a avisar a Abraham. Qué lindo es tener intimidad con Dios, mi hermano. Miren, es intimidad con Dios. Dios decide avisarle a Abraham lo que venía. Y Abraham entonces empieza a hablar con Dios y le dice, Señor, ¿Acaso vas a destruir Sodoma si es que hubiera ahí 50 personas justas, buenas? ¿Vas a destruir a los buenos junto con los malvados? No puedes hacer eso, le dice, porque tú eres un Dios justo. Y el Señor le dice, mira, Abraham, si es que hay 50 justos ahí, yo no los destruyo. Y Abraham se da cuenta que no habían 50, obviamente. Le dice, Señor, ¿y qué tal si hay 45 justos? Perdona que te diga, tú eres un Dios bueno y justo. ¿Vas a destruirlos a todos esos 45? Y Dios le dice, mira, si es que hay 45, no los destruyo. Y Abraham entiende que tampoco hay 45. Y le dice, Señor, ¿y si hubieran 40? Y va bajando, mi hermano, hasta llegar a 10. Y no había ni 10 justos en Sodoma, mi hermano. Dice la palabra de Dios que la maldad de la ciudad, el pecado de la ciudad, había llegado a un nivel tan grande. Y había llegado al cielo y Dios dijo, ¿sabes qué? Los voy a destruir. Igual como en los días de Noé, dice que el corazón del ser humano era solamente la maldad. Y es lo que estamos viviendo hoy en día, mis hermanos. Es impresionante ver la actitud de las personas, lo que pasa en la comunidad. El pecado está llegando a niveles impensables. Vivimos, y siempre lo digo, mi hermano, en una sociedad que la mente ha sido afectada, que a lo malo se le llama bueno con tanto descaro, que aún se enorgullecen del pecado. Lo voy a repetir, mi hermano, vivimos en una sociedad en la cual la mente ha sido tan afectada por las tinieblas, por Satanás, que todo lo que es malo le llaman bueno, y no solamente le llaman bueno, pero aún se enorgullecen del pecado. Así pasó en los días de Noé. El azufre, mi hermano, estaba preparado. El fuego estaba preparado. El conteo regresivo para Sodoma ya había empezado. Ya no, el reloj de Dios dijo, ¿sabes qué? Voy a destruir Sodoma y le voy a avisar a Abrán. Y Abrán entonces intercede por su sobrino, Lot. Y Dios, en su amor, envía estos ángeles que habían estado con Abrán a que le hablen a Lot. Y entonces van a Sodoma, donde Lot vivía, y le dicen, oye, Lot, sal. Estamos en el verso 15, ¿verdad? Sal le dice, levántate, toma tu mujer, toma tus dos hijas que se dañan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Corre de aquí. ¿Y cuál era la actitud de Lot? Verso 16. Y deteniéndose él. Mire lo que, mire Lot. Le dicen, oye, Lot, va a llover fuego y azufre. Toma tu esposa, toma tus hijas, corre. ¿Y Lot qué hacía? Se detenía. Estaba comparando versiones. Ahora la tecnología es muy bonita, mi hermano, y le sugiero utilícela. Usted puede ver en la Biblia un verso en el internet y comparar versiones. Le salen ahí unas 12 versiones. Y estaba viendo algunas versiones. La reina Valera 60 dice, se detenía. En vez de correr, él se detenía. Qué raro, ¿no? ¿No le parece raro? Si a mí me dicen, oye, se va a caer en la casa, yo no me detengo. Se detenía, dice la reina Valera 60. La nueva Biblia viva, dice, se tardaba mucho en salir. ¡Corre, Lot! Ya viene una destrucción. Y él se tardaba, mi hermano, ahí tranquilo, esperando. La Biblia de las Américas dice, mas él titubeaba. ¿Qué es titubear? No estar seguro, estar indeciso. Lot estaba ahí titubeando. Y al pensar en esto, mi hermano, yo, por eso el verso, el mensaje esta tarde, es ese, hasta cuándo titubearéis entre dos, pensamos. Porque yo le decía, los seres humanos somos así. Es increíble, mi hermano. Dios nos habla de diferentes maneras. Nos habla claramente, sin la menor confusión. Y en medio de todo, el corazón del ser humano, que es engañoso y perverso, titubea. No sabemos qué hacer. Dudamos en lo que vamos a hacer. Y quisiera mencionar tres cosas en relación a esto. El primero es, ¿cuándo lo titubeó? Miren cuándo él titubeó. Cuando era el momento de actuar con determinación, de ser una persona sabia. La palabra de Dios dice, el sabio ve el mal y se aparta. En vez de tomar una determinación y actuar, él se quedó, mi hermano, titubeando. Qué tristeza, mi hermano. Él estaba titubeando, él estaba indeciso, él estaba dudando, él no se apuraba. Mientras tanto, su tío Abraham, ¿qué estaba haciendo? Orando, intercediendo por él. ¿Usted sabe que nuestra vida es así? Es increíble, mi hermano. Hay personas que oran por nosotros, amigos que oran por nosotros, pastores que oran por nosotros, familiares que oran por nosotros y nosotros a veces titubeamos. Personas que vienen y nos hablan con amor y nos dicen, oye, por favor, reacciona, reacciona, despiértate, ya cambia, ya déjate de tonterías. Y ahí están algunos titubeando. Es que el mundo es tan bonito. Es que mis amigos son tan lindos. Es que no hay nada de malo. Ustedes son exagerados. Ustedes como que se le fue el tueste, pastor. Ustedes muy exagerados. Mejor tranquilo. Qué curioso. Ahí está reflejado el corazón de la humanidad, mi hermano. Lo titubeaba, mi hermano, cuando Dios había enviado ángeles del cielo para que le hablen. Ángeles de Dios llegaron a su casa para hablarle. Y es interesante porque los ángeles entonces tienen apariencia humana. Al menos estos ángeles. Cuando uno piensa en un ángel de Dios, uno se imagina, y lógicamente los ángeles deben ser impresionantes, pero por alguna razón Dios permite que estos ángeles sean como personas. Porque Dios no dijo llegaron unos ángeles. Perdón, los no dijo llegaron unos ángeles. Los dijo llegaron personas. Los invitó a su casa. Comió con ellos. O sea que Dios usa personas. Está conmigo, mi hermano. Para hablarnos, para decirnos, para advertirnos. Por favor, corran, corran. Ustedes están corriendo mucho riesgo. No mucho riesgo, muchísimo riesgo. Y ahí estaba este hombre, mi hermano, Lod, dudando, titubeando. J.C. Ryle, respecto a la actitud de Lod, en su comentario que lo estaba estudiando, dice, Lod era lento cuando debía ser rápido. Era lento. Su vida estaba en peligro. Su familia estaba en peligro. Todo en su alrededor estaba en peligro. Y él era lento cuando debía actuar con rapidez. Era un aragán cuando debía apresurarse espiritualmente hablando. Un aragán. ¿Sabe lo que es un aragán, no? Espiritualmente. Un zángano. Un zángano espiritual. Qué feo ser un zángano espiritual. ¿Cuál es el zángano en la colmena? Bueno, el zángano no hace nada. Espiritualmente estoy hablando. Tu vida está en peligro. Tu familia está en peligro. Tu eternidad está en peligro. Me gusta mucho como el Señor dice, despiértate tú que duermes. Lod, mi hermano, iba sin rumbo cuando el camino le había sido señalado de manera clara y directa. Dios había enviado los ángeles. Le había dicho, mira, oye, huye por ahí. Huye, no regreses a ver. Corre. Corre. Miren lo que dice el verso 16. Está en Génesis 19, ¿verdad? Y deteniéndose los varones, los ángeles, lo tomaron de su mano, tomaron la mano de su mujer y las manos de sus hijas, según la misericordia de Jehová. Usted sabe que somos salvos por misericordia y por gracia. Y Dios los saca, mi hermano, con él. Y los sacan y los pusieron fuera de la ciudad. Verso 17. Y cuando los hubieron llevado fuera, les dijeron, escuchen lo que les dijeron, escapa por tu vida. No le dijeron, ya, Lod, calmadito, siéntate aquí, bonito, ya estás asegurado. ¿Verdad que no le dijeron eso? No le dijeron, Lod, ahora sí, relájate y ya estás, pasaporte sellado. Yo no veo que le dijeron eso. No le dijeron eso, mi hermano. ¿Sabe que deberían enseñarnos esto más? A veces los cristianos es como que ya, voy el domingo a la iglesia, levanté mi mano por ahí un día, y ahora sí, me relajo. No, no, corre por tu vida, corre, escapa por tu vida. No mires atrás ni pares en toda la llanura, escapa al monte. Escuche esto, escuche esto, no sea que perezcas. Esto está serio, mi hermano. O sea que el caminar cristiano no es juego. O sea que el caminar cristiano, mi hermano, es una determinación diaria. El caminar cristiano, mi hermano, es una determinación cuando uno dice, ¿sabes qué? Y se lo he repetido tantas veces, que yo creo que si de algo no se va a olvidar es de esto, cuando Josué, mi hermano, convoca al pueblo, todo el pueblo, hombres, mujeres, jóvenes, niños, escojan, les dice a quién van a servir. Decídete, decídete, determina en tu corazón una vida cristocéntrica. Es una decisión personal. Vas a seguir sirviendo y amando el mundo y envuelto en el mundo, sirviendo los dioses que sirvieron vuestros padres, los dioses de los amorreos y de los geuseos y de los seteos, y se lo he dicho, y de todos los feos. Pero yo y mi casa, yo tomo una determinación, yo tomo aquí una decisión, yo determino, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y siempre me ha llamado la atención esto, y se lo he dicho, y creo que es bueno repetirlo. Lod era un hombre de carácter. Perdón, perdón, Josué, Josué. Él no dijo, le voy a preguntar a mi mujer si quiere. A ver si mis hijos quieren. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo, Josué, era un hombre de carácter, determinado. Y le voy a decir algo, cuando hay un hombre de carácter, la mujer lo va a seguir generalmente. En el caso de Lot, no lo siguió, pero bueno, eso es el otro caso. Lot debía ser mi hermano diligente, pero fue negligente. Se detenía en el camino. Pero eso me llevaba a pensar, mi hermano, ¿por qué Lot llegó a esa situación? Y este es el segundo punto que le quiero compartir. ¿Por qué Lot llegó a ese punto de negligencia, de titubear, de vacilar, de no correr, de no apresurarse? ¿Por qué llegó a eso? Al leer la palabra de Dios, mi hermano, podemos entender que antes en su vida él tomó una muy mala decisión. ¿Usted sabe que nuestras decisiones tienen consecuencias? Pues ahí le va, mi hermano, todas nuestras decisiones tienen consecuencias. Y vamos a cosechar lo que sembramos, más temprano o más tarde. El que siembra en la carne cosecha muerte. El que siembra en el espíritu cosecha vida. Lo dice la palabra de Dios. Pero Lot, mi hermano, estudiando los pasajes anteriores, en Génesis capítulo 13, vaya conmigo a Génesis capítulo 13, para entender un poco por qué Lot llegó a este punto. ¿Por qué él llegó a este punto? En Génesis capítulo 13, y vamos a leer desde el verso 5. Abrán y Lot habían salido de la tierra de sus padres, a donde Dios los iba a llevar a Abrán primeramente, pero también fue a Ilot. Y dice la palabra del Señor que con el tiempo Dios los bendijo mucho a Abrán y a Lot. Y en el verso 5 dice, también Lot que andaba con Abrán tenía ovejas, vacas y tiendas. O sea, prosperaron mucho, Abrán y su sobrino Lot. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas, tenían mucha bendición. Y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abrán y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el freseo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abrán le dijo a Lot, no hay ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los pastores tuyos, porque somos hermanos. No está toda la tierra delante de ti. Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la mano derecha. Y si tú fueres a la derecha, yo iré a la izquierda. Ahí estaba Lot entonces con su tío Abrán. Estaban discutiendo sus pastores. Y mire cómo Abrán le pone la opción a su sobrino. Le dice, escoge tú. ¿A dónde vas a ir? Tú decides, mi hermano. Usted y yo decidimos. Tomamos una determinación. Dios nos ha dado a nosotros libre albedrío. Usted y yo no somos robots. Y nuestras decisiones tienen consecuencias. Y ahí estaba Lot, mi hermano, con toda la tierra. Al norte, al sur, al este y al oeste. Él podía ir a cualquier lugar. Orar, lo que él debía haber hecho era consultar a Dios, orar. Decirle, Señor, ¿a dónde quieres tú que yo vaya? Lo que él debía hacer es detenerse un instante, mi hermano, y recordar que el corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. Le voy a decir una cosa, mi hermano. Las decisiones tomadas con el corazón son las más peligrosas que un ser humano puede hacer. Cuando dejamos al lado a Dios, al lado la palabra de Dios, cuando callamos la voz del Espíritu Santo y seguimos nuestro corazón, es lo más peligroso que podemos hacer. Porque hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es fin de muerte. Antes de tomar una decisión, deténgase un instante. Doble sus rodillas. Y dígale, Señor, habla a mi corazón. Y ahí le va. Dios le va a hablar a través de la palabra. Dios le va a hablar. A veces uno dice, pero ¿cómo sé la voz de Dios? Ahí está en la palabra. Ahí está, en todas las áreas de nuestra vida. En todas las decisiones que tenemos que hacer. La palabra de Dios tiene la respuesta sin lugar a dudas. La multitud de consejos de personas sabias. Segunda cosa. Hable con personas sabias. Porque en la multitud de consejos hay sabiduría. No siga la voz del corazón. No siga la voz de un mal consejo. Porque usted le pregunta a la persona equivocada, se arruinó. Se arruinó. El consejo de un mal amigo. Lo arruinó. Hay muchos ejemplos en la Biblia. Tercera cosa. La providencia divina, mi hermano. Tenemos que seguir esa dirección del Señor. Venga lo que venga y pase lo que pase. Pero Lot, en vez de hacer eso. ¿Qué es lo que hizo Abraham? Y cuando uno estudia el verso es precioso. Porque Abraham hizo eso. Abraham esperó. Oró a Dios. Y Dios lo dirigió. Pero Lot no. Miren lo que hizo Lot. Verso 10. Está ahí. Los que están dormidos, díganme. Nadie todavía. Mira el verso 10. Y alzó Lot sus ojos. Tenga cuidado con su mirada, mi hermano. ¿Usted se acuerda cuando Eve estaba en el huerto del Edén? Y vino Satanás a tentarla. ¿Qué hizo ella? Miró el fruto. Que era agradable a los ojos. ¿Se recuerda? Hay que tener cuidado con los ojos porque los ojos son la ventana, mi hermano, del alma, del cuerpo. Por ahí entran cosas buenas o cosas malas. Por los ojos, mi hermano, entra, ¿verdad? Uno ve la riqueza del mundo y dice, ay, mi hermano, por ahí voy. Pasa por ahí una mujer, al hombre, una mujer que la mira y dice, oye, lo atrae. O a la mujer, un hombre, entra por los ojos y dice, mira, qué guapo está eso. Pero no se da cuenta que es una trampa demoníaca que los puede envolver a él o a ella en una destrucción eterna. Por los ojos, mi hermano, entra la codicia. Por los ojos entra el pecado. Y entonces ahí estaba este Lot y alzó los ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová. Dice una de las traducciones, como el Edén. O sea, era un lugar precioso, mi hermano. Verde, lleno de árboles, frutales, hermoso. ¿Ha estado usted en un lugar hermoso? Uno ve, uno ve y dice, oye, qué hermoso lugar. Entonces ahí miró Lot y dijo, oye, como la tierra de Egipto en la dirección de Soar, antes que destruyese Jehová, Sodoma y Agomorra. Entonces Lot escogió. ¿Quién escogió? Mi hermano, a veces las personas se meten en unos relajos y en unos líos y dicen, ¿por qué me pasa esto, Dios? Porque tú escogiste. Nadie te obligó. Nadie te obligó. A veces vienen personas con crisis y le digo, mi hermano, ¿y cómo llegó usted a eso? No, pues yo solito me metí. ¿Y ahora? No fue culpa de Satanás. No fue culpa de Dios. Solito te metiste ahí. Pero ¿sabes qué es lo hermoso? Que Dios te puede ayudar en esa decisión que tomaste. No importa lo que haya sido. Pero entonces Lot tomó una decisión. Dice, escogió para sí la llanura del Jordán y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura. Note que no fue directamente a Sodoma. No fue a Sodoma. ¿A dónde fue? A la llanura alrededor de Sodoma. Y ahí puso sus tiendas. Y fue poniendo sus tiendas. Note la progresión. Fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Sodoma. O sea, no fue que un día él dijo, oye, Sodoma, me voy a Sodoma. No. Él se fue a la llanura. Y poco a poco se fue acercando. Fue una cosa progresiva. Un día puso una tienda aquí. Y el siguiente se acercó más. Y poco a poco fue acercándose a ese mundo de maldad. Y cuando se dio cuenta, mire lo que dice en el verso 13. Mas los hombres de Sodoma eran malos, malos, malos. ¿Cómo eran los hombres de Sodoma? Malos. Y pecadores contra Jehová en gran manera. Y ahí se fue Lot. Y se metió ahí, mi hermano. Con esa gente. Poco a poco él fue, mi hermano, llegando a Sodoma. Y más adelante, es tremendo, mi hermano, en el capítulo 19, en el verso 1. Mire lo que dice. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde. Y Lot, ¿dónde estaba? Sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos Lot, se levantó a recibirlos y se inclinó hasta el suelo. Mi hermano, esta frase estaba Lot a las puertas de Sodoma. En el sentido que debemos entenderlo, es que en los países de Oriente, en ese tiempo, en las ciudades, quien se sentaba a las puertas de la ciudad, había unos asientos especiales para los hombres importantes de la ciudad, para los jueces de la ciudad, casi que para el alcalde de la ciudad. ¿Me está entendiendo? Entonces, Lot no solo se metió en Sodoma, pero Lot se hizo amigo de Sodoma y se convirtió en una persona importante en esa ciudad de pecado, en esa ciudad de maldad, a tal punto que se convirtió en uno de los principales de Sodoma. Es decir, mi hermano, ¿cómo llegó Lot a este punto? Fue porque él, poco a poco, se fue envolviendo en ese mundo, de tal forma que él empezó a hacer crecer a su familia en Sodoma. En Sodoma estaban sus tesoros, en Sodoma estaban sus amigos, en Sodoma estaban sus tesoros. Para Lot, mi hermano, Sodoma era su hogar. Mire qué ironía. Para un hijo de Dios, por eso yo le decía el domingo pasado, el mundo no puede ser nuestro hogar. Nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo, mi hermano. Y como Lot tenía su corazón en Sodoma, ahí estaban sus amigos, ahí estaba, él había crecido a su familia, ahí estaban los amigos de sus hijos, los novios de sus hijas, ahí estaban los amigos de sus hijas. Entonces, cuando vinieron los ángeles, él titudiaba. ¡Córrelo! Bueno, pero aquí está todo lo que yo tengo. Ahí está mi casa, ya casi la termino de pagar. Ahí está mi carro, que tanto me costó comprarlo, mi hermano, y es tan lindo, por cierto, porque Dios me ha bendecido. Y prueba de que estoy bien es que Dios me ha bendecido, y tengo casa, y tengo carro, y tengo buen trabajo. ¿Cómo me voy a ir dejando todo eso? Y el Señor nos dice, si habéis resucitado con Cristo, poned la mira en las cosas de arriba, ya no en las de la tierra, ya no pongas tu corazón en las cosas de la tierra, ponlas en las cosas de arriba, porque desnudos vinimos y desnudos nos vamos. Todo se queda aquí, mi hermano. Aquí se queda la casa, y lo he dicho antes, aquí se queda el auto, si es que lo tiene, o la moto, la bicicleta, lo que tenga. Aquí se queda. Aquí se queda, mi hermano, la belleza. Usted sabe que aquí se quedan las horas de gimnasio. Las horas de gimnasio, mi hermano. Las horas de pompearse ahí. Y ya tengo six packs, dice. Aquí se queda, mi hermano, aquí se queda. Aquí se queda la belleza temporal, mi hermano. Aquí se queda. Aquí se queda todo, mi hermano. ¿Hasta cuándo vamos a estar titubeando? ¿Hasta cuándo vamos a estar vacilando, mi hermano? Y quiero terminar con esto. Lo que me da tristeza, mi hermano, y me da hasta preocupación, diría yo, es que hoy en día muchas personas están como Lot. Y aún dentro de la iglesia, personas que yo pienso y no tengo por qué dudarlo, aman a Dios. Porque yo, ¿quién soy? Yo no veo el corazón. Pero sí puedo ver que están titubeando entre dos pensamientos, mi hermano. Dentro de la iglesia hay personas que son muy religiosas. Usted le pregunta más a Dios, ¡amén! Oras, ¡amén! Mucha religión, pero poca vida transformada. Aman a Dios y aman el pecado. Se envuelven en el pecado. Abrazan a Jesús y abrazan a Satanás. Están con un pie en Jesús y un pie en el mundo porque aman el mundo y aman el pecado. Y no se dan cuenta que eso los pone en una tibieza espiritual peligrosísima. ¡Corre por tu vida! ¡No sea que perezcas junto con los otros! Muchos me han dicho, pastor, pero eso es del Antiguo Testamento, eso es antes de la gracia, eso es antes de Jesús. En la gracia y en Jesús, Jesús envía un ángel a la iglesia de Apocalipsis y le dice, No seas tibio, mejor sé frío o sé caliente. Determínate, porque a los tibios Dios los vomitará de su boca. Y vienen por ahí teólogos y te explican, dicen, no, 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 eso no se refiere, eso se refiere a que... No, 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 ahí está claro. No me cuentes, está claro, tú determina en tu vida lo que vas a hacer. Hay muchos en la iglesia, mi hermano, que creen en el cielo, pero no lo anhelan, porque es diferente anhelar, anhelar el cielo, mi hermano. Es cuando uno dice, ¿sabes qué? En este mundo ya nada me da felicidad. Estoy en el mundo, estoy feliz de servir a Dios, estoy feliz de las cosas que Dios me da, pero mi corazón ya no esté en este mundo. Eso es lo que decía Pablo. Pablo decía, todo lo que tengo lo estimo por basura, por ganar a Cristo, por tener a Cristo. Todo lo que soy, todo lo que tengo, al lado de Cristo ya no tiene valor. Cristo es el tesoro incomparable, Cristo es la perla de gran precio. Mi hermano, hoy en día muchos están en ese peligro porque saben que el tiempo es corto, pero viven como si nunca fueran a ir a la presencia de Dios a dar cuentas. Y yo te voy a decir una cosa, mi hermano, un día, más tarde o más temprano, todos nosotros y toda la humanidad, sin excepción, vamos a estar delante de Dios y vamos a tener que darle cuentas. Porque está establecido para todas las personas morir una sola vez y luego de eso, un juicio. Y Dios nos va a llamar a cuentas, mi hermano, y tenemos que darle cuentas a Él. Hay muchas personas, mi hermano, que aman a Dios, pero se enfocan solamente en lo temporal y se olvidan de lo eterno. Hay personas hoy en día que están como Lot porque saben que hay una batalla espiritual, lo saben, pero se hacen íntimos amigos del enemigo. ¡Qué ironía! Hay personas que usted le dice, ¿sabes que estás en medio de una guerra espiritual? Te dicen, sí, pero cuando miras la vida son amigos del enemigo, de Satanás, del mundo. No podemos amar a Dios y amar al mundo. Tenemos que tomar una determinación. Hay muchos hoy en día en la iglesia, mi hermano, y es mi deber decirlo, que aman a Dios, pero no lo obedecen. Jesús dice, ustedes me dicen, Señor, y dicen que me aman, pero no me obedecen. No hacen lo que yo les digo. Y por eso venía a mi corazón un texto en Primera de Reyes, vaya Primera de Reyes, capítulo 18. ¿Hasta cuándo, mi hermano? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Esa palabra está en mi corazón, ¿hasta cuándo dice Dios? En esta porción del verso que vamos a leer en Primera de Reyes, 18, 20, el rey Acab convoca al pueblo de Israel. Mire lo que dice, entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Lo reunió a todos, mi hermano. Y me llama la atención que no convocó al mundo porque el mundo está perdido. Aquí los convocó al pueblo de Dios. Y acercándose Elías a todo el pueblo, a todo el pueblo les dijo, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo claudicaréis? ¿Hasta cuándo van a dudar? ¿Hasta cuándo van a estar indecisos? ¿Hasta cuándo se van a demorar? ¿Hasta cuándo van a seguir ahí sentados sin reaccionar? ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, si Jehová para ti es Dios, síguelo con toda tu mente, ámalo con todo tu corazón, ámalo con todas tus fuerzas. Y si Baal, id en pos de él. Y mire la reacción del pueblo. Y el pueblo no respondía ni una palabra. ¿Por qué? Porque el corazón del ser humano es engañoso y es perverso. Hoy es un momento de tomar una decisión. La vida cristocéntrica no viene por casualidad. La vida cristocéntrica viene cuando tomamos una determinación en nuestro corazón y dejamos de claudicar. Una de las versiones que leía, claudicar, dudar, estar con un pie en el un lado y otro pie en el otro, una de las versiones dice, ¿hasta cuándo van a bailar? Con un pie en un lugar y otro pie en otro. Toma una determinación. Y mis hermanos queridos, escúchenme esto. Dios ha hecho todo lo que tenía que hacer para librarnos de la destrucción que viene. Como en el caso de Lot. Él hizo todo. Fue, le habló, le dijo, lo tomó, extendió su brazo, lo sacó. Y cuando lo sacó, le dijo, Corre por tu vida. No te detengas en el valle. Ni siquiera regreses a ver el mundo de donde te está sacando el Señor. El pozo de la desesperación. El lodo cenagoso del pecado. Tenemos que correr. Dios ya hizo todo, mi hermano. Hay personas que nos han hablado del Evangelio. Tenemos que entender lo que es el Evangelio. La paga del pecado es muerte. Y será muerte y seguirá siendo muerte. Y tenemos que entender que Dios nos va a juzgar de acuerdo a su ley moral, que son los diez mandamientos. Y debemos darnos cuenta, mi hermano, que somos culpables. Y que en nuestra culpabilidad, dice Juan 3, 16, porque de tal manera Dios nos ha amado, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, para todo aquel que se arrepiente y cambia de vida, no perezca, sino que tenga vida eterna. Mi hermano, tenemos el Espíritu Santo que nos está hablando. Y tenemos, mi hermano, gracias a Dios, personas que nos están alertando. Cuando lleguemos a la presencia de Dios, él nos va a decir, yo te lo advertí. Yo te mandé personas. Yo te di mi palabra. Yo te envié el Espíritu Santo para que te guíe a toda verdad. Lo que tú tenías que hacer es dejar de titubear. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos, queridos. Amén. 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 Amén.